Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo gameplay en Disturbed. Bueno, chicos, este juego es gratis de Steam, ¿vale? Este juego es en inglés, las voces están en inglés, pero la traducción puedes ponerla en el texto, ¿vale? Empezamos el juego, vamos a ver de qué trata. Me interesó más o menos, vi unos comentarios recomendados y dije, ¿por qué no? Vamos a jugar. Otro día aburrido pasa mientras intentas mantener tu deteriorada granja. Tus cultivos están empezando a marchitarse y tu vaca está enferma. Mmm, ¿vale? Por algún tiempo la región ha estado muy quieta, ¿vale? Parece que somos un granjero. El aire se ha vuelto espeso y fetido. Cada día que pasa te sientes más inseguro sobre si las cosas volverán a ser como antes. Ok, parece que todo está yendo en declive. Tal vez depende de ti. ¿Te has decidido? ¿Vas a hacer algo al respecto? Te sitúas enfrente de tu humilde hogar reflexionando sobre qué deberías hacer a continuación. ¿Vale? ¿Ese es mi hogar? Ir a los cultivos, ir a la casa, ir al cobertizo. Parece que es un juego de decisiones. ¿Vale? ¿Vale? No sé muy bien de qué iba el juego. Somos un granjero. Nuestra granja no está yendo muy bien. ¿Qué elegimos? ¿Qué elegiríamos? ¿Ir a los cultivos, ir a la casa o ir al cobertizo? Parece que tenemos que tomar la mejor decisión. Yo creo que tenemos que ir al cobertizo. Intentas abrir la puerta del cobertizo, pero no se mueve. ¿Recuerdas haberla asegurado con llave hace un tiempo atrás? ¿Pero no puedes recordar qué has hecho con la llave? ¡Maldición! Entonces iremos a la casa, ¿no? A buscar si está la llave. No creo que esté en los cultivos. Al entrar a la casa sientes una sutil ansiedad como si la creciente plaga de afuera hubiera penetrado las paredes de tu refugio. Por lo que a veces, sin embargo, todo sigue igual como lo dejaste. Tal vez este podría ser un buen momento para echarte en la cama y desear que tus problemas simplemente se vayan. Lucha contra la idea, pero la tentación está ahí. ¿Vale? Nos dice que si queremos tirarnos a la cama y olvidarnos de nuestros problemas, pero así no se va a solucionar nuestro problema en la granja, ¿vale? Nuestros cultivos van a parecer leer tu diario personal, abrir el baúl, echarte en la cama. Esta no la vamos a elegir. Si no, el juego obviamente vamos a perder, me imagino. No estoy seguro. Volver afuera. Abrimos el baúl. Abres el baúl y no encuentras nada más que una pila de papeles. Parece que tienes menos objetos de valor de lo que anticipabas. Cierras el baúl. ¿Vale? No tenemos nada en el baúl. Leer tu diario personal. Vamos a ver qué dice el diario. Querido diario, otro día habitual en la granja. Los cultivos están creciendo en forma saludable. A ver, ¿a qué? ¿Betane? Betane. No sé quién es betane. También le está yendo bastante bien. Nunca me decepciona con la leche o de la vaca que provee. Si las cosas continúan yendo así, quizás puedan invertir en más animales. Un granjero solo puede ser así de social con una vaca. ¿Vale? Puntos suspensivos. Ok, cambio de hoja. Dice, hoy ha sido un día desafortunado. ¿Alguien entró a mi cobertizo y robó algunos elementos? Ok, nos robaron. Usualmente no importa si alguien roba un bocado para comer en el jardín. Pero, ¿tomar mi equipamiento? En fin, coloqué una cerradora en la puerta y escondí la llave. Oh, la llave, la llave. Nadie se meterá con mis cosas de nuevo. Vale, aquí en el diario nos dice que escondimos la llave. Ok, me desperté una noche por un olor fétido que jamás había sentido antes. Di un paso afuera para ver qué podía encontrar, pero no hay en nada tras buscar por toda la granja. Sea lo que sea, debe ser malo. Debería realizar un viaje a la ciudad para ver de qué se trata. Ok, ha olido muy feo. Vale, leer el diario ya lo leímos. Supimos que escondimos la llave, pero no dice dónde. Abrimos el baúl, no hay nada. Vamos a volver afuera. Vale, vale. Vamos a los cultivos. ¿Qué más? Ok, un camino divide los cultivos que trabajaste, tanto para prosperar en estos últimos meses. Un olor penetrante te recuerda que tus plantas se están descomponiendo y que el tiempo se está agotando. Ok, nuestros cultivos están a punto de... ¡Pum! De marcha atrás. Necesitamos encontrar la fuente del apestocidio, de lo que apesta. Vale, seguir el camino, ingresar al corral. Ok, tenemos que... Seguimos el camino para buscar el olor o vemos en el corral. Vamos a ver el corral. Ok, desesperando abrimos. ¡Ostras, la vaca! Un vapor tóxico quema tu nariz cuando ingresas al corral. Tu pobre vaca yace sin vida en el suelo. ¡No! Mientras una creciente plaga lentamente comienza a consumir su cuerpo. ¡Maldición! Sientes náuseas en el estómago mientras permaneces aquí, especialmente al fijar la vista en los hongos negros que salpican el suelo. ¡Ostras! Ahí se ven los hongos. O sea, pobre vaca. No me acuerdo de tu nombre, vaca. Te llamaré... Vaca. Vale. A ver. Tomar un hongo. Examinar el agua. Oh, yo creo que si tomo un hongo me va a causar algo malo, ¿no? Examinamos el agua. Examinar el agua. Examinas el agua buscando cualquier cosa anormal. Notas que el agua tiene una consistencia oscura. Al tirar una piedra en ella, negras partículas desde el fondo se arremolinan como una tempestad. Tu rostro se arruga en disgusto. Así como que... ¿Qué? Es que sé que si tomo el hongo pasarán como malo. O sea, se supone que los hongos mataron a la vaca, ¿no? Vale, vamos a abandonar el corral. No quiero perder aún. Un camino dividido en los cultivos. Vale, este ya lo vimos. Vamos a seguir el camino. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Ok, hay una cueva en el camino al parecer. Continúas en el sendero por un rato. Hasta que ves una cueva. Ahí está, en la distancia. Te detienes preguntándote si podría haber algo útil allí. Pues, pues, continuamos el camino o vamos a la cueva. Oh, es que todo es peligroso. Estoy siendo demasiado precavido. Vamos a ir dentro de la cueva. Ok. Hay un débil silbido de viento pasando entre las rocas. La temperatura desciende significativamente cuando ingresas a la cueva. Ok. Empieza a ser más frío. Notas que hay un olor diferente. Pero lo recibes bien al compararlo con la cadavérica plaga de afuera. Vale. Aquí no huele tan feo como afuera. Ir más adentro. Vamos. ¡Ostras! Antes de que es tu próximo paso, un gran oso emerge de la cueva. De la oscuridad. Te das cuenta que has cometido un terrible error. Pero tan solo creer que podía haber algo útil allí. ¡Ostras! Ok, ok, ok. Pelear con el oso. Escapar. ¡Ostras! Pues, ¿escapamos? Al momento en que te giras para correr, el oso emite un profundo gruñido sacudiendo las piedras sueltas de la cueva. Todo lo que puedes pensar es en lograr regresar a tu hogar en una sola pieza. ¡Ostras! Bueno, logras regresar al sendero. Pero entonces el oso te alcanza arrojándote al suelo. ¡No! Gritas de dolor mientras el oso te despedaza. ¡Maldición! Tu aventura termina aquí. Ok, nos desbloqueamos un logro. ¡Ostras! No puede ser. Perdimos. ¡Maldición! Chicos, creo que lo dejaré aquí. Volveré a hacer otro gameplay. Veremos a ver qué pasa ahora. Ven, yo creo que si hubiese tocado el hongo también hubiese perdido. Pero vale, parece que tenemos que seguir el sendero. Tal vez en el sendero encontremos la llave o no sé dónde esté. Necesitamos pasar este juego, chicos. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle un pequeño like, suscríbanse. Y nos vemos hasta el siguiente gameplay. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!